Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Hernández, soy community manager de Top Doctors LATAM. El día de hoy tenemos al doctor José Antonio Moreno Sepúlveda. Él es ginecólogo y obstetra y andrólogo y experto en reproducción humana. El doctor se encuentra en Niña del Mar y Santiago y también las condes. Él generalmente da consulta en clínica de la mujer, en la clínica que está en Niña del Mar y pueden hacer directamente cita a través de su consultorio, ver las fetas que tiene disponibles para reservar una hora y también pueden hacer una llamada por telemedicina. El doctor es experto en infertilidad masculina, infertilidad, ovarios poliquísticos, endometriosis, mioma uderino y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema del mioma uderino. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la presentación. Muchas gracias a usted doctor. Pues miren, vamos a, como lo comentábamos antes de la entrevista, pues vamos a tocar el tema, un tema muy interesante, para todas las mujeres que tienen conocimiento acerca de que es un mioma uderino. Bueno, pues bueno, el día de hoy es el momento para abordar el tema y todas las preguntas y ver el video hasta el final. Muy bien doctor, pues podemos comenzar con el significado, la definición de lo que es un mioma uderino. Bueno, sí, los miomas uderinos son tumores, son tumores benignos. El útero es un órgano que está compuesto por tejido muscular, músculo liso, y los miomas son tumores que se producen a partir de este tejido muscular, ¿vale? Y en general los miomas son característicos de la edad fértil, por lo tanto aparecen en las mujeres mientras presentan una menstruación y por lo tanto tienden a involucionar o a desaparecer después de la menopausia. De acuerdo, digamos que, bueno, he visto como tipo imágenes y parecen como una especie de, pues, bolas podrían ser, o pequeños cuerpos extraños como colores un poco amarillentos, ¿no? Es como así se presenta ese tipo de los miomas gráficamente. Claro, en el fondo son tumores que aparecen dentro del espesor del útero y, claro, en general pueden ser desde simples, ser desde muy pequeños, a crecer a tamaños que pueden llegar incluso a ser más grandes que el propio útero. Así que en ese sentido la forma que tienen es muy variable, pero, como te decía, son tumores. De acuerdo, doctor. Y, pues, bueno, para el tema, en la cuestión de los síntomas, las mujeres, pues, bueno, tienen, yo creo que ese tipo de preguntas constantes, sobre todo porque no han tenido antecedentes familiares, por ejemplo. ¿Cómo se identifican? ¿Cuáles son los síntomas que presenta una mujer con miomas? Bueno, en primer lugar los miomas no tienen un determinado, aún una clara herencia genética, pero sí se sabe que son muy frecuentes las mujeres, así que en general las mujeres que tienen miomas los tienen más por el riesgo de ser mujer que porque los tenga alguien de su familia, ¿ya? En general podríamos decir que podría ser que la gran mayoría de las mujeres podrían no tener ningún síntoma. Muchas de ellas, actualmente, como la ecografía transvaginal es un examen que se está haciendo muy de rutina en mujeres asintomáticas, muchas veces existe el hallazgo de un mioma sin que la mujer tenga ningún síntoma. Pero, bueno, estos síntomas eventualmente de existir van a depender principalmente de factores como la ubicación del mioma, del tamaño y de la cantidad que tenga, ¿ya? Los miomas, por su ubicación, pueden generar, por ejemplo, trastornos menstruales, sangrados menstruales abundantes, si es que estos se encuentran más hacia la capa interna del útero, que es el endometrio, y en caso de que sean grandes, pueden generar presión, pueden generar dolor, pueden generar compresión hacia los órganos vecinos, por ejemplo, hacia la vejiga, generar síntomas urinarios, pueden generar compresión hacia posterior, o sea, hacia el recto, y por lo tanto generarles síntomas que tengan que ver con la defecación, o simplemente dolor, un dolor que podría no tener relación con el ciclo menstrual. Es decir que, pues bueno, evidentemente estos dolores que sienten las mujeres generalmente cuando están durante la menstruación, hay mujeres que sienten de manera diferente superior, o sea, lo sienten de manera distinta. Yo creo que por esa misma razón es importante que hagan una visita, por lo menos un año, con el experto en ginecología. O sea, estos, claro, estos son temas que se tocan en un control rutinario, con todas las pacientes, pero claro, existen algunos síntomas que en el fondo debiesen ser causal de consultar antes con el médico, en el caso, por ejemplo, que presenten dolores, dolores que sean muy importantes, dolores que no se van, que sus periodos menstruales sean muy prolongados, muy dolorosos, que tengan sangrado entre los periodos, y que asociado a esto tengan síntomas urinarios, síntomas para la defecación, por ejemplo. Entonces son como razones a lo mejor para consultar antes al ginecólogo pensando un poco en esto. Perfecto. Evidentemente, como lo dice usted, la mujer pues tiene que tener revisiones periódicas para evitar que, bueno, para detectar el tipo de situaciones, y siempre es bueno tener por lo menos una vez al año, pues posiblemente podría ser un buen periodo de tiempo para poder acudir con el experto. Habló sobre algunos exámenes para detectar los miomas. ¿Cuáles existen, doctor, o de qué tratan? En general los exámenes para evaluar los miomas, bueno, el examen estándar es la ecografía transfaginal actualmente. Clásicamente el examen físico puede pesquisarlos, pero actualmente con la ecografía transfaginal tenemos la oportunidad de pesquisar los miomas cuando están recién comenzando. Y a veces en algunos casos se requiere de otros exámenes complementarios, por ejemplo, la resonancia magnética, también la histerosalpingografía, o también exámenes que tienen que ver con la endoscopía ginecológica, como la histeroscopia, los cuales a veces uno puede diagnosticar un mioma y a la vez tratarlo. O sea, es un examen que sirve como para diagnosticar y para tratar también. Pero básicamente esos son todos los exámenes que nos orientan en cuanto al diagnóstico de los miomas. Muy bien, doctor. Mucho también el tema de los miomas se relaciona un poco con la infertilidad. ¿Eso afecta o no afecta a la reproducción humana para la mujer? Claro, los principales miomas, los miomas que más problemas traen son aquellos que crecen hacia la cavidad endometrial, los miomas submugosos, porque generan distorsión, una distorsión en el fondo, en la cavidad donde se tiene que implantar un embrión, y porque también los miomas generan una distorsión anatómica y también la distorsión molecular en la cavidad endometrial. Por lo tanto, existen modificaciones en los flujos arteriales, los flujos sanguíneos, ¿ya? Y por otro lado, también los miomas que a veces no son de la cavidad endometrial, no son submugosos, sino que son más externos, también distorsionan el útero, la anatomía del útero, y pueden generar también dificultad para embarazarse, o también condicionar que una mujer embarazada tenga mayor riesgo de aborto o de complicaciones del embarazo como el parto prematuro. Muy bien, doctor. Y, pues, bueno, independientemente de esto, si la mujer es tratada, digamos, a tiempo, o, digamos, si es tratada inmediatamente cuando se detecta, ¿pudieran aminorar ese tipo de, bueno, de riesgo, ¿no?, de infertilidad? O sea, en general, los miomas, en general, el tratamiento estándar es la conducta expectante. En general, si una mujer tiene ya el diagnóstico de miomas uterinos que no revisten ningún problema, el manejo es observarlos, dependiendo del tamaño y de los síntomas, cada seis meses o una vez al año, porque si de un control a otro podrían crecer. Eso cambia de mujer a mujer la velocidad en la que pueden cambiar. Hay mujeres que durante varios años no presentan muchos cambios en sus miomas, pero otras mujeres que tan solo en seis meses sí pueden presentar cambios súbitos, así que en ese sentido la conducta expectante es importante. Si hay tratamientos médicos, tratamiento, el tratamiento más radical sería como tratamiento quirúrgico. Claro. ¿Y siempre es necesaria la cirugía, doctor, o existe un tratamiento previo para evitarla o para prevenirla? En general, en general, el tratamiento quirúrgico se reserva en casos en los cuales los miomas generan síntomas muy, muy invalidantes para la paciente, en los casos de que generen muchas hemorragias y la paciente presenta anemia severa, por ejemplo, y también en casos de infertilidad, en los cuales está claro que el mioma puede ser un factor que genera la dificultad para embarazarse o que una paciente presente abortos a repetición. Esas son claras indicaciones de que los miomas hay que operar. Ok, y bueno, y como usted lo dijo también, o sea, depende de cada tipo de paciente es el tipo de tratamiento, ¿no? Me imagino que diferentes tipos de tratamientos de acuerdo a la gravedad, ¿no? Correcto. Bueno, en el caso del tema de la cirugía, doctor, ¿es una cirugía compleja o necesita un preparativo preparatorio especial? ¿Cómo es la cirugía, doctor? En general, cuando son miomas pequeños, pero que comprometen la fertilidad, muchos de ellos, como te comentaba, son miomas que están en la cavidad, miomas submucosos. Los miomas submucosos, por excelencia, el tratamiento es a través de la endoscopía. La endoscopía es un tratamiento quirúrgico ambulatorio, por lo tanto, las pacientes en general no requieren una preparación tan importante y son tratamientos que muchas veces no requieren anestesia y que se resuelven en consultas ambulatorias, ¿vale? sin embargo, cuando existen miomas muy grandes o en localizaciones muy complicadas, por ejemplo, cuando a veces hay miomas en el ligamento ancho o que están muy vecinos de estructuras delicadas como el recto, por ejemplo, la vejiga, requieren un tratamiento con mayor preparación. en estos casos muchas veces el abordaje debiera ser por vía también endoscópica, pero ya sea la paroscópico y actualmente está muy en boga la cirugía robótica, las cuales ofrecen una ventaja en cuanto al postoperatorio de la paciente y también permiten controlar mejor o prevenir de mejor forma a veces las hemorragias o la lesión a órganos vecinos. De acuerdo, es una cirugía bastante ya desarrollada con el tiempo del avance de la medicina que incluso puede utilizarse la robótica y eso me parece bastante interesante, da tranquilidad a todas las mujeres que tienen miomas y que necesitan realizar ese tipo de operaciones. Es decir, ¿qué les puede decir usted a las pacientes que de repente saben que tienen miomas y les causa un poco de intranquilidad? Bueno, muchas veces la patología los miomas a veces tienen desafortunadamente tienen ubicaciones que son complejas o las cirugías son de riesgo y muchas veces las pacientes presentan un alto riesgo de incluso perder el útero pero claro actualmente existen alternativas que nos pueden ayudar a prevenir ese tipo de problemas así que en ese sentido si existe el acceso a la tecnología existe también acceso a tratamientos que son de una eficacia y de una seguridad mayor. además de la cirugía también existen algunos tratamientos que son mínimamente invasivos que si bien no están muy disponibles sí están presentes en algunos lugares como por ejemplo la embolización de las arterias uterinas o la ablación por radiofrecuencia que son tratamientos en los cuales sin operar propiamente tal el mioma se destruye se destruye el mioma en primer caso por modificar los vasos sanguíneos que los alimentan y por otro lado la ablación por radiofrecuencia también es una técnica en la cual a través de una cirugía laparoscópica se destruye el mioma con estos agentes de radiofrecuencia así que la verdad es que existen actualmente varias alternativas en realidad a la cirugía convencional en efecto esto que me comenta quiere decir que los miomas pueden ser totalmente prevenibles en el sentido a una cirugía y pues pueden ayudar a estos pacientes que de alguna manera u otra sienten un poco de tranquilidad tener miomas pues ya es algo que ya se tiene bastante bien estudiado hay tecnología bastante buena para poder procurarlos o acabar con ellos o controlarlos muy bien a toda la gente que está viendo este video le comento que pueden hacer pedir una hora directamente con el doctor entrando al perfil topdoctor.cl buscar el nombre del doctor es el doctor José Antonio Moreno Sepúlveda y es experto en ginecología y obstetricia andrología y reproducción humana doctor pues ha sido una excelente entrevista el tema me parece es algo que las mujeres deben de conocer y a su vez como lo vimos durante todo este tiempo pues que acudan con un experto como usted para checarse para detectar que no tengan ese tipo de problemas y pues bueno si necesita cirugía pues ya existe la mayor tecnología para poder controlar todo este tipo de tumores bueno muchas gracias por la por la invitación por la entrevista y me sumo al mensaje de entrega finalmente que es un tema importante de informarse porque bueno es muy frecuente y muchas veces existe bastante desinformación al respecto así que claro todas las pacientes invitadas a informarse y a consultar en caso de que lo requieran muchísimas gracias doctor es un honor que esté con nosotros como miembro de Top Doctor Chile le agradecemos este tiempo y pues sus conocimientos para aportar a toda la comunidad de Top Doctors muchas gracias muchas gracias doctor